Que no calle la voz de lo que ha sido callado Es un pueblo luchador y la historia la ha mostrado Hacemos el llamado a todos los patriotas Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria Esta acción es necesaria, adelante camaradas Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria Esta acción es necesaria, adelante camaradas Vamos ya, vamos a defenderla ya A esta patria buena por la libertad El llamado es a los patriotas Que este canto se convierta en acción y gloria Vamos ya, vamos a defenderla ya A esta patria buena por la libertad El llamado es a los patriotas